Yo no quiero tener dinero, no quiero tener dinero, quiero ser pobre y que mis padres vendan pescado. Mi niña Valeria, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy rompiendo el dinero porque quiero ser pobre y para que mis padres me puedan querer. ¿Por qué tú dices eso, mi niña? Marta, porque yo tengo una amiguita que es pobre y los padres venden pescado. Y por eso es que la llevan al colegio, juegan con ella y van al parque y la quieren mucho. ¿La quieren mucho porque venden pescado? Sí. Amiguita, ¿y por qué no te vas? Es que estoy esperando el chofer. ¿Y el chofer de tu papá, cuándo te viene a buscar? ¿Chofer? Mi papá no tiene chofer. La que me viene a buscar es mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi papá me viene a traer al colegio y mi mamá me viene a buscar. ¿Y cómo hace con los negocios? Mis padres no hacen negocio, ellos venden pescados. ¿Pescados? Sí, ellos trabajan juntos, pero cuando mi mamá me viene a buscar, mi papá queda solito en el puesto. ¡Guau! Por eso es que le da tiempo, Benita, a buscar, ¿cierto? Sí, como solo trabajan en la mañana, en las tardes les queda tiempo de ayudarme a hacer las tareas, ver televisión, ir al parque. ¿Y cómo fue que tu papá empezó a vender pescados? Eso fue un día que mi papá se quedó sin dinero y mi mamá le dijo, amor, ¿y si vendemos pescados? Sofí, mi amor, vámonos. Chao, ya me tengo que ir. Mi reina, ¿y tú crees que rompiendo el dinero tus padres van a ser pobres? Sí, Marta, porque si se le acaba el dinero van a vender pescados y van a tener tiempo para mí. ¿Y de dónde sacaste todo ese dinero? Yo vi cuando lo guardaron en la caja fuerte, le di cuenta de la clave y aproveché que ellos se fueron y lo cogí. No me digas que todo. Vanessa, la caja fuerte está abierta. Carlos, ladrones. ¡Marta! Y ya se dieron cuenta. Ay, Marta, me van a hacer engañar, ¿qué hacemos? Tranquila, yo siempre tengo un plan. Recojamos todo y haz exactamente lo que te voy a decir. Marta, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Tú le entiendes algo? No, no le entiendo nada. Marta, habla bien que no te entendemos. Carlos, ¿y si le quitas lo que tiene en la boca? Puede funcionar. Ahora sí, Marta, dime qué fue lo que pasó. Patrón, fueron ladrones. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, Carlos! ¡Y se llevaron todo! Papá, ya que no tienes dinero, ¿por qué no vendes pescados? ¿Pescado? Vanessa, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que ir a poner el denuncio. ¡Vamos! Patrón, ¿y si desatan a su hija? Ay, sí, lo olvidé por un momento, Marta. Ya lo hago. Ya sabes, Marta, muy pendiente en la casa para que no vuelvan. Nosotros vamos a estar en la policía. Marta, ¿qué fue lo que le pasó? Ay, Carlos, voy a llamar a una ambulancia. No llame a nadie. Mejor llevémoslo a la habitación que yo me encargo. Ya sabes, tienes que hacer todo al pije de la letra. Y si no te prestan atención, cuando te desaten, te desmayas. Lo demás, lo hago yo. Pero no entiendo qué fue lo que realmente pasó, Marta. ¿Por qué no dejaste que llamáramos al médico? Ella solo necesita descansar. Venga, yo sé lo que ella tiene. Ella no tiene nada. Solo está haciendo que se desmayó. ¿Qué? ¿Estás fingiendo? ¿Y eso por qué? Porque su hija es capaz de hacer lo que sea para que ustedes le presten atención. Mire, aquí está su dinero. Rompió algunos billetes porque ella quiere ser pobre. ¿Pobres? Se le metió en la cabeza que si ustedes son pobres y venden pescado, tendrán tiempo para ella. Por alguna razón pudimos entender a tiempo la falta que como padre le hacíamos a nuestra hija. Así que rápidamente lo solucionamos y por primera vez la fuimos a buscar al colegio. Ya no tendría el chofer que hacer algo que para ella era tan apreciado. Compartir un helado o tal vez una charla para ella era tan importante. Es que rápidamente recordamos que cuando nos disponemos a hacer dinero, casi siempre es por nuestra familia. Entonces, ¿por qué olvidarnos de ella cuando ya lo hemos alcanzado? Por eso y a partir de ese momento, nuestra hija se volvió nuestra prioridad. Y aquellos negocios tan importantes, muchas veces, tuvieron que esperar. Claro que sí, cuente con eso. Cerro el negocio de Boston. Y yo el de Atlanta. Perfecto, estamos haciendo la fortuna más grande de nuestra historia. Llama a todos los empresarios para que nos reunamos hoy mismo. ¿Pasa algo, Marta? No, no pasa nada. Solo que habían quedado en ayudar a la niña Valeria a hacer sus tareas. Por eso digo, Vanessa, es mejor que llames a los empresarios y diles que nos reunimos otro día. Porque hoy tenemos que dedicárselo a nuestra hija. Pero ven, mi amor, ¿qué estás esperando? Vamos a ver cuáles fueron esas tareas que te pusieron. Que papá y mamá te van a ayudar. Y como ven, no hizo falta vender pescado para darle a nuestra hija lo que tanto pedía gritos. Tiempo y mucho cariño. El dinero en la vida es muy importante. Nos pasamos horas pensando cómo construir una fortuna. Pero nos olvidamos que la mayor riquera, sin duda alguna, es la familia. Y tener mucho dinero, pero una familia triste y olvidada, no tiene caso.